Entendemos que desde la legislatura de Córdoba, desde la Comisión de Derechos Humanos, debemos acompañar justamente para visibilizar y seguir sembrando memoria, manteniendo una memoria activa con respecto a este tema. Por eso justamente nos acercamos y aceptamos esta invitación, para poder visibilizar y estar constantemente trabajando sobre el tema. Justamente, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo se organizan para analizar los distintos aportes que se hacen desde las instituciones, en este caso de la universidad, en temas de derechos humanos? Bueno, particularmente la comisión en la que está como vicepresidente el legislador Carpintero, yo no estoy dentro de esa comisión, me sumo como una legisladora joven a la que le interesa justamente mantener el trabajo articulado con las diversas instituciones. Contaba recién que en el Departamento General San Martín, por ejemplo, el año pasado pudimos hacer en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos la señalización de la Departamental Policial de Villa María, que ha sido declarado como un sitio de detención clandestina. Bueno, pudimos plantar allí la señalización como sitio, la primera en el Departamento General San Martín, por eso decía recién como legisladora joven, tenemos ese compromiso, por ahí el legislador Carpintero puede ahondar más en el trabajo de la comisión, pero siempre se reciben estas temáticas y acompañamos desde la legislatura de Córdoba para poder trabajar en conjunto y visibilizar la temática. ¿Y con lo que esto significa en la Semana de la Memoria, previa al 24? En la semana y en el mes, en realidad, el gobierno de la provincia de Córdoba ha planteado una agenda dentro de todo el territorio provincial que tiene que ver con este 24 de marzo, trabajando articuladamente con las universidades, con los municipios y con diversas instituciones. ¡Gracias!